El departamento de Itapuá fue beneficiado con nuevos caminos de asfalto desde que se inició el periodo del gobierno nacional con Mario Audo Benítez a partir del año 2018. Estamos por arriba de los 300 kilómetros. Tengo ahí un cuadro comparativo pero no tengo en mente, pero creo que estamos por arriba de los 300 kilómetros más de lo que teníamos antes del inicio de este periodo. También se proyecta lo que significa un poco de parte del ministerio lo que sería Ruta 14, Camboretá con Alborada también. Sí, está la continuación de Ruta 14 con Alborada que es una intención de los intendentes hace rato. También está en diseño eso, está la interconexión entre Fran y Capitán Miranda a través de la calle A que también es un tramo hace rato pedido, solicitado por los municipios. La unión entre Obligado y Alto Verá a través del viejo camino de colectivo que va a salir ahí en Pastoreo. Y después de eso tenemos otros en el noreste que no tengo en mente, pero hay varios que son importantes. Justamente el tramo que va desde San Rafael 1 hasta Naranjito también es un tramo que está siempre siendo analizado. Además la construcción de una importante cantidad de metros lineales de puentes en el departamento. Se estima más de 300 kilómetros de asfalto a más de nuevos proyectos que se va a realizar en lo que queda de su periodo donde se realizará un récord en materia de obras en nuestra zona.